Debido a una falla eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en el municipio de Aguascalientes, se llegaron a dañar un total de 30 pozos de agua en diferentes colonias y fraccionamientos de la ciudad. Ocho de ellos resultaron mayormente afectados. Fueron ocho pozos los que tuvieron un daño mayor, donde se tuvo que cambiar la bomba, hacer todas las maniobras del cambio de columna, cambiar el equipo electromecánico y componentes eléctricos. Entonces, pues esto nos llevó, esta falla de SF nos llevó ahora sí que a que se dieran estas fallas en el suministro. Se invertirán dos millones de pesos en la compra de una bomba para tenerla de repuesto en el caso de que se llegue a requerir. El director de Secapama agregó que lo que ellos quieren es llevar la batuta en cuestiones técnicas y la concesionaria Aveolia debe de acatar sus requerimientos. El suministro de agua quedará estable en el transcurso de los días. Se le dio la indicación, no es que platiquemos, se le dio la indicación. Hoy en día estamos tratando de llevar la batuta en la cuestión de los servicios, en la cuestión técnica. Y pues bueno, le estamos indicando en conjunto muchas veces, porque tienen personal técnico también, de cuáles son las acciones que se deben de hacer, sobre todo en el tema de inversiones y en el tema de la estrategia hídrica para adoptar de servicio a toda la ciudadanía. Con imágenes de Óscar Nueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.